Música Trabajadores sindicalizados esperan respuesta del Ayuntamiento de Campeche a su petición de aprobar la jubilación de 100 empleados con la totalidad de sus sueldos, hecho que en una primera instancia deberá ser avalado por el Cabildo Municipal. De acuerdo a Manuel Bonilla, líder del Sindicato Municipal, en los próximos días se sostendrá una reunión con el área administrativa y de tesorería del Ayuntamiento, con el objetivo de lograr un acuerdo que beneficie a la base. Además informó que la petición radica que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su sueldo base y no con la mitad del sueldo como aplica actualmente. Se va con el 100% de su sueldo base compactado, ya las horas extras ya no existen, las horas extras se fue a previsión social y se fue a compensación, todo eso entra como salario base. Entonces es el 100% de lo que se pide. Así es, a todos los trabajadores. Son alrededor de 100 trabajadores con más de 30 años de servicio quienes esperan la resolución del Ayuntamiento de Campeche en torno a ese proceso de jubilación. Con imágenes de Neftar y Castro para Tiempos Noticias.com, Karen Tuz. ¡Gracias!